Vamos a cantar una canción de José Luis Perales, una más, muy de su línea, del cantautor Conquense, una canción con título de nombre de mujer, Isabel, y que esta no va a ser. Pero a ver, que te interesa, pero a ver. Él me ha contado que vive tan solo por verte a ti, tú me has contado que él es tu único amor. Él me ha contado orgulloso que siempre te ha sido fiel, tú te has sentido dichosa hablando de él. Él me ha sentido en su cuerpo tu calor, tú me has mirado a los ojos, viviéndole amor. Él ha llenado de flores tu jarrón, tú me has besado las manos con tanto amor, Isabel. Estoy pensando en ti, me cansé de ser testigo fiel. Yo también, de poder de ti, Isabel, quiero decirte adiós. Hoy he soñado que tengo tu amor, Isabel. Hoy he soñado que tengo tu amor, Isabel. Porque fuiste fiel, si no estás, voy a morir de amor, Isabel. Me enamoré de ti, Isabel, debo decirte adiós. Isabel, me enamoré de ti, Isabel. Debo decirte adiós. Isabel, me enamoré de ti, Isabel. No, 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 no. Gracias por ver el video.